He oído hablar de un hombre que Escribe libros de amor No tiene edad ni forma de ser Alguien que entiende el amor también En la salud cantando por Que no se escape el calor La humanidad hace que esté así Que se acostumbra a cantar también Es el bien que se acerca Envuelve la tierra Y pasa a ser algo especial El nuevo final La variedad, la diferencia Las nuevas formas de hablar Es natural que todos sepan Que acabarán entendiendo el bien Un animal que nace de estar contento en su voz Es tan real a ojos de alguien que entiende el amor también Es el bien que se acerca Con tanta belleza Que pasa a ser algo esencial Para otro final Para otro final Música 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 Música